¿Qué es lo que tiene más grandes que el callo de Espartero y dice lo que le da la real gana? Bertín Osborne estuvo este 16 de febrero de 2019 en el plató de Sábado Deluxe para responder a todas las preguntas que le plantearon los colaboradores desde su vida personal hasta el panorama político actual. El cantante se mostró discendido al hablar sobre todo tipo de temas que le plantearon los colaboradores. Sobre todo la política actual. Osborne no dudó en dar su opinión sobre la convocatoria de las elecciones generales para el próximo mes de abril. Desde Vox para la izquierda hasta el PSOE, me sirve cualquier partido que pelee y que defienda la unidad de España. Los valores tradicionales, los toros y la paella. Bertín no solo habló de la política nacional, también lo hizo sobre la situación en Cataluña. El presentador de televisión se enorgullece de tener amigos independentistas que son gente estupenda y normal. Pero sobre la situación advierte que, la ley está para cumplirla y se tiene que poner el límite en algún sitio. No estoy a favor del referéndum si es ilegal, si lo hacen legal, estupendo. El cantante ha aprovechado para mostrar su rechazo a José Luis Rodríguez Zapatero, más que nadie me ha decepcionado Zapatero. Además, económicamente ha sido una catástrofe para este país, su gestión fue nefasta. Por lo que está haciendo en Venezuela. Pensaba que era un buen tío. Para quien se ha deshecho en halagos ha sido para Albert Rivera, a quien conoce personalmente y asegura que es un gran tipo. Bertín también ha hablado de su hijo Quique, que ha tenido que volver a someterse a una intervención quirúrgica. El hijo de Bertín y Fabiola nació con parálisis cerebral y el matrimonio se ha volcado desde el primer segundo para darle al pequeño calidad de vida. Él no llora ni se queja, siempre está besándote y abrazándote. Quique nació con parálisis cerebral y desde entonces tanto Bertín como su mujer Fabiola se volcaron a cuidar de él. Si tiras la tuya estás arruinado tú y la persona, porque ellos dependen de ti absolutamente. Tú tienes que tener claro que esto es para siempre. Lo peor para nosotros es que no sea para siempre, para siempre mientras estemos nosotros. Fabiola y yo somos muy optimistas con Quique, porque a veces no nos queda más remedio. Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, ¿qué será de él cuando no estemos nosotros? Eso no me deja dormir por las noches.